Hola a todos, bienvenidos a Agrobiota Podcast, un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y saberes ancestrales y estrategias de negocios sostenibles. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, asesora y consultora de productores agrícolas y tecuarios desde hace más de 25 años. Mi propósito es democratizar el conocimiento acerca de la microbiología y de las distintas formas de hacer agricultura. Quiero compartir con el mundo los aprendizajes que he tenido y que sigo teniendo en este camino como emprendedora, agricultora y productora de insumos con calidad. Creo firmemente que conocer distintas formas de hacer las cosas genera una gran ventaja para quienes está dispuesto a poner en práctica y abrir sus posibilidades aprendiendo de otros y sus experiencias. En este podcast encontrarás diversidad y profundidad de conceptos, prácticas, experiencias y alternativas que te pueden ayudar a mejorar tu proyecto. Cada semana te compartiré ideas, experiencias y herramientas útiles para ello. Quiero acompañarte, si me lo permites, para que logres proyectos más rentables, sostenibles y eficientes, pero sobre todo conscientes. Comenzamos.